Muy buenas tardes a todos los televidentes, se podría decir, también los que nos oyen a través de podcast, este es un nuevo episodio del bus del ciclismo femenino, hoy tenemos pues un horario anormal para lo que siempre tenemos los jueves que es por la noche, pero las razones son las mejores, ¿no Natalia? Hola, ¿cómo estás? No, todo muy bien, saludos a todos. Sí, no, hoy pues este horario es porque tenemos invitadísima especial, esto es todos por favor le hacen la ola a Lina, que básicamente más o menos nos trae una invitada, pero vea, sí, top, 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 top. Entonces, sin más ni más Lina, hagamos. Sin más ni más les tenemos a alguien traído desde Manzanillo, Cuba, ella pues es conocida por ser una de las mejores ciclistas de Latinoamérica que ha dado el salto a Europa en el World Tour y también ha tenido actuaciones destacadísimas en todo lo que son certámenes internacionales y latinoamericanos, perdón. Entonces, pues, sin más, tenemos acá Arlenis Sierra. Hola Arlenis. Hola. Entonces, que no se note la emoción, ¿no? O sea, ella no, Natalia, todo relajada, casual, como cuando Lina me dice, no, es que mira, a ver si podemos traer a Arlenis Sierra. Pero yo, ¡ah! Pero es ya, o sea, ¿cuándo, dónde, cómo? ¿Cómo se hace esa vuelta? Entonces, no. No es pa' tanto. Ay, Arlenis, por Dios. Pues sí, o sea. ¿Cómo estamos, Arlenis? ¿Cómo está el tema ahorita en Italia? Bueno, bastante bien, ya con deseos de regresar a casa, ya que llevo tres meses acá. Pero, bueno, con bastantes carreras, al inicio de temporada fueron las carreras one tour. Al principio un poquito mejor, ya después no andaba muy bien en las competencias. No sé si fue tema de un poco de preparación, tema con el accidente que tuve. Pero, bueno, me fui recuperando un poquito y después tuvimos la carrera en España. Y creo que fue mucho mejor que la carrera de Bélica. No, o sea, ese triunfo fue una cosa que yo grité, Arlenis, o sea, no voy a decir. Estaba viendo la carrera así, y no. ¡Ah, Arlenis! Sí, no, básicamente. No, creo que un triunfo es muy importante, sea cual sea la carrera. Creo que, por lo menos para uno como deportista, cuando a veces no tiene muy buenos resultados en la temporada y llega un triunfo creo que hace cambiar mucho la autoestima, te hace confiar un poquito más en uno personalmente. Y, bueno, nada, después la carrera one tour, que fue la Vuelta a Burgos. Fueron varios inconvenientes en que se podía quizás haber ganado una etapa, pero, bueno, no sucedió. Se podía, pero no pasó. Pero, bueno, estoy muy contenta porque no fueron malos resultados. Creo que con la ayuda del equipo, a pesar de que corrí con nuevas compañeras de equipo, que eran dos mexicanos, fue bastante bien. Hicimos una buena colaboración por equipo y creo que eso vale mucho también. No, estuvo muy buena. Sí, estuvo, estuvo, estuvo muy buena la... Porque igual, pues, de Burgos, digamos que, aunque no pudimos ver toda, toda, toda la carrera, igual cuando ya llegábamos y estaba la televisión y ya estaba el corte hecho, ahí estabas. Entonces, sí, básicamente era, era, uy, donde llegue este grupo reducido, les cuento quién se gana ese embalaje otra vez. Es entonces... Y que aparte era reducido, pero era con subida, que no es que me va mal en la subida, pero ya cuando son muy largas, sí me siento un poquito la subida. Claro. No, bien, Arlenis. Bueno, Arlenis, acá en el bus del ciclismo femenino tenemos una dinámica que es auspiciada por acá, Natalia Santamaría, y es un poco más relajada. No son preguntas tanto de lo deportivo, pero las vamos a hacer y a la gente le va a interesar esas respuestas. Entonces, básicamente, son 10 preguntas y tienes que escoger una de las opciones. Entonces, te digo, por ejemplo, el sol o la luna, y entonces tú decides el sol. No nos tienes que explicar por qué el sol sí, la luna no, ni nada de eso, sino de una. Te doy dos opciones, escoges la que más te guste, la que menos te disguste, y no hay preguntas de, pero como así, ¿listo? Entonces, vamos con la primera. ¿Pasta o arroz? Arroz. ¿Libro o película? Película. ¿La primavera o el otoño? Primavera. ¿Tostones o yuca con mojo? Ah, tostones. ¿Las palmeras o los pinos? Pino. ¿Bailar o cantar? Las dos. ¿Los perros o los gatos? Los perros, la vida mía. ¿La guaracha o el sol? Ninguna de los dos. ¿Ninguno? No. Ok. ¿El sol cubano, Arlenis? ¿Cómo así? No, me gusta el reggaetón. Oh, punto para Eddie, bebé. Bueno, entonces, si es reggaetón. ¿Karol G o J Balvin? No, Karol G. Ok. Karol G, Karol G. Bien. Karol G. No, 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 no nos vamos a meter tampoco tan profundo. La otra cosa que te quería, sí, 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 la otra cosa que te quería preguntar es si tú sabes quién es John Secada. No. Pues resulta, y esta es una de las secciones que más les gusta aquí a la clientela a veces, y es que la semana en que tú naciste, la canción Ángel de John Secada era la que estaba en el top latino de Billboard. Entonces, ahí te paso el dato, ¿no? Por si en algún momento estabas preguntándote, bebé, ¿cuál canción sería el top en la semana que yo nací? Ángel de John Secada. Voy a buscarla, voy a buscarla. Bueno, y ya para cerrar, queremos preguntarte, ¿cuál es tu canción favorita para los entrenamientos? Una que te ponga así, pues, con ganas de romper récords, que te cargue bien, bien, te anime harto. Sí, sí, me gusta el reggaetón, me encanta. ¿Tienes alguna canción ahorita? Escucho mucho Karol G, escucho mucho Anuel, escucho mucho Ozuna, The Yankee, sí. No, buenísimo. Si tienes que escoger una canción ahorita, la que más te esté funcionando ahorita como para motivación. Ay, Dios. Hace una semana me gustaba mucho la de Karol G, la del barco. Ok. Listo, está bien. Muchas gracias. Listo, listo. Bueno, entonces, ahora sí ya entremos en material, Lenis, y queremos comenzar, pues, devolviéndonos por allá a 2015, 2014, antes de que dieras el salto, ¿no? Antes de que tuvieras ese mes con el centro de entrenamiento de la UCI, que nos contaras un poquito cómo es el asunto de estar en Cuba y terminar compitiendo en carreras de ciclismo. O sea, ¿cómo fue que Arlenis se encuentra con la bicicleta y se enrutó en esta? Bueno, en el 2016 corrí la Olimpiada de Río y estuve un mes antes en el Centro Mundial y ahí fue donde por primera vez se abrió en Cuba la libertad de contrato en el exterior a los deportistas. Esa vez tuve varias ofertas de contrato, tuve dos de Estados Unidos, tuve dos de Italia, pero bueno, los de Estados Unidos no podía por el tema de relaciones que existe. Entonces, me fue a contactar el entrenador de la Astana y me buscó al Centro Mundial, conversó conmigo, se pusieron en contacto con Cuba y ahí fue donde empecé el equipo que ya llevo cinco años, bueno, cuatro años con Astana y ahora es el mismo equipo, solamente lo que cambiamos de nombre. Sigue siendo los mismos directores, los mismos entrenadores y bueno, ya es el quinto año. Creo que cuando vienes de Latinoamérica es un choque muy grande. Cuando te encuentras con las carreras en Europa no tiene absolutamente nada que ver, pero sí creo que debería haber más oportunidades de las atletas de Latinoamérica poder correr en Europa. Creo que es la forma de poder elevar un poco más el nivel en Latinoamérica, aparte de que hay nivel. Y creo que hay muchas atletas que pueden tener el mismo resultado que yo o mejor que yo en las carreras en Europa. ¿Qué fue cuando ya estabas, pues cuando ya diste el salto, ya empezar a competir en Europa con el Astana? ¿Qué fue lo que más duro te pegó? Aparte de pues estar lejos de casa, pero ya digamos dentro de las carreras y en la vida diaria, ¿qué fue lo que más te costó en la parte de adaptarse al nuevo cambio? Bueno, me costó mucho adaptarme a la vida de acá porque cuando uno... Las personas de Latinoamérica tenemos una cultura diferente a los europeos. Somos más familiaristas, somos más... Trisitos. Trisitos, sí. Mucho, mucho. Entonces eso es una de las cosas que me chocó también, el frío. Me tocó correr carrera dos grados bajo agua y creo que es una cosa que no estoy muy acostumbrada a hacer Cuba, muy caluroso. Creo que es una de las cosas que más chocas en las carreras acá en Europa. Y, bueno, la distancia. Creo que ya lo había dicho antes, nosotros somos un poco más pegadas a la familia, somos... extrañamos un poco más y eso nos choca mucho. Es la familia y yo creo que también la cultura, ¿no? Porque si es... Sí, sí. La cultura porque realmente yo, un ejemplo, no vivo con mi familia, vivo sola y... Y se extraña la casa, se extraña la forma de cómo se vive. Y creo que, bueno, yo ahora mismo extraño demasiado a mis perras. Casi tres meses no las veo. Y eso me choca mucho. Sí, claro. Sí, digamos que son cosas que las ciclistas de Europa, pues, entender lo que es para alguien de Latinoamérica especialmente, dar ese salto y tener que vivir y acoplarse a lo de las estaciones y al frío y a lo gris. Sí, a Bélgica eso es una cosa que es muy difícil porque, pues, obviamente ellas vienen de otro contexto. Entonces, por eso a mí me parece absolutamente sorprendente y, no, es muy admirable lo que tú has logrado precisamente por eso. Porque no es... o sea, es llegar de un entorno que no es ese y ser exitosa, poder estar ahí, como decimos, dándose codo con ellas. Eso es... eso es... eso es... eso es muy bien. Entonces, ahora le paso el pimpón a Lina. Pero Arlene, digamos que... digamos que también hay un tema con lo que es la base de la Astana allá en Europa. Y es que, pues, no todas son italianas, ¿no? Entonces, digamos que en su momento, cuando tenían que erradicarse y que las italianas, pues, viven en sus casas allá en Italia, ¿cómo fue, digamos, la dinámica entre las que estaban, pues, en la casa de... digamos, de las extranjeras? ¿Cómo era la dinámica? Si, digamos, si se podía, como, mermar un poquito esa falta de contacto con gente de la misma cultura. La primera vez que vine con el Astana, casi todas las atletas eran italianas. Había una parte italiana y había una parte ucraniana y Kazajistán. Entonces, era lo mismo porque no tenía forma de comunicación. Las italianas vivían en su casa y aquí en Italia las de Kazajistán vivían en una parte de la casa donde vivimos ahora. Y entonces yo vivía en otra casa más pequeña con una polaca. Entonces, era lo mismo. No había forma de comunicación. Yo no hablo inglés. No nos comunicábamos. Era algo un poco diferente. Ella se cocinaba, yo me cocinaba. Vivíamos, pero éramos dos personas muy distintas, como si no nos conociéramos porque en realidad no teníamos forma de conversar, no teníamos forma de hablar. A no ser a la hora de la carrera que el entrenador era el que hablaba en inglés y hablaba en italiano. Y a veces a mí alguna que otra italiana me traducía lo que decía. Entonces, la comunicación era muy difícil. No me tocó vivir con nadie en Latinoamérica el primer año que entré. Creo que fue una de las cosas que más duro me chocó. Estuve dos meses y hubo momentos en que pensé que no regresaría más. Me deseo llorar, me deseo de todo porque no tenía con quién hablar, no tenía dónde ir, no tenía nada. Y ya después con el tiempo fui haciendo más amistad con el entrenador y me entendía mucho. Y creamos una dinámica entre los dos que creo que se ha mantenido. Aparte de que si el día de mañana me voy, creo que se mantendrá porque nos hemos comunicado muy bien. Y bueno, fue el que me ayudó un poco a seguir adelante, que me venía a buscar, me sacaba a la tienda, a pasear, a hacer una vuelta. Y fue una de las cosas que me hizo cambiar la forma de pensar que si volvía a regresar. Ya el próximo año vine con una cubana y ya ahí sí se acopló porque la cosa fue diferente. Entonces así estuve con una cubana hasta el año pasado. Y ya este año no, entonces ya estaba un poco más adaptada. Este año pude traer a mi novio y entonces ya ahí sí acoplo más. Ya cambia la cosa, ya. Sí, sí, cambia, cambia. Sí, ya. Uy, no, Arlenis, qué historia tan tenaz eso. Si no es que es un cambio muy brutal. O sea, eso de, sí, o sea, más o menos, nosotros en Colombia tenemos un dicho que eso es como está aprendiendo a nadar y, o sea, uno sin saber más o menos nadear y, pum, lo botan ahí en la parte onda de la piscina y, o nada, o nada. Básicamente eso es de choque. Arlenis. Arlenis es campeona panamericana de ruta. Tres veces lo ha logrado. Y, pues, también hemos visto presentaciones muy buenas de lo que es la selección cubana en, precisamente, los panamericanos. ¿Qué es lo que hace a las cubanas tan competitivas y que las hace tan destacadas en la ruta? A veces, a veces digo que también en los entrenamientos la posibilidad es que tenemos que corremos mucho con los varones en Cuba, porque como somos muy pocas atletas cubanas, solamente las que van a los panamericanos son las atletas que corremos. Entonces, las carreras siempre las hacemos unidas con los varones y creo que es una de las cosas que nos da mucho nivel a la hora de la ruta, porque en la pista sí, cogemos nivel, pero es diferente porque entrenamos muchas veces solas y, pero en la ruta sí, siempre entrenamos con los varones, corremos con los varones y es una de las cosas que nos eleve el email. A ellos no, pero nosotros sí. Entonces, sí, ya a ellos que se la arreglen por su parte. Pero creo que también digo que todo el deseo que uno tenga, a veces la necesidad te lleva a muchas cosas en la vida. El objetivo de querer ser alguien, de poder tener lo de uno. Creo que es una de las cosas que te lleva a poder conseguir un resultado siempre y cuando tú desees hacer eso. No, es que estaba, eso le estaba diciendo yo, Alina, que es que la selección femenina de Cuba, cuando hay campeonatos para americanos de ruta, eso es de tenerle miedo, porque en el dos mil, en el dos mil dieciocho, a ver, en el dos mil dieciocho, barrieron el podio, eso fue uno, dos y tres. Entonces, no, es más o menos, hacíamos el paralelo en algún momento que es como si la selección cubana en los para americanos, algo así como la selección mundial de Holanda en los mundiales. Sí, en los mundiales. Es increíble. Prefiero irme por la banda que ganan las olimpiadas y ganan las mundiales. Sí, pero vamos, por lo menos están dominando panamericanos. Entonces, ya, por algo empiezan. Pero Arlenis, por acá nos saludaban desde España, saludaban a Arlenis, y le decían que probablemente el mundial es un buen recorrido y una buena oportunidad para Arlenis. ¿Qué ha pensado Arlenis de cara a lo que se viene? Bueno, la olimpiada, no te puedo decir una cosa por otra, es muy dura, tengo la desventaja que corro sola, que es una de las cosas que nos choca también a nosotros en Latinoamérica no tener muchas plazas para una olimpiada, para un mundial que me toca correr muy sola. Pero bueno, también eso no puede ser justificación porque está la loma y la loma no decide equipo, la loma decide quién suba más. Pero bueno, conseguir el mejor resultado posible con respecto al resultado de la olimpiada anterior y ver qué se puede lograr. El sueño mío es como el de cada atleta conseguir una medalla en una olimpiada, en un mundial de ruta, pero eso no dejará de que lo conquiste. Pero no puedo ser ciega de que sí, ok, sí lo puedo coger. De poder se puede, imposible, no hay nada, pero sí es difícil. Ok, pues tener algo así como perspectiva. Arlenis, ya que estamos hablando así de olímpicos y demás, yo he visto que, pues hemos visto también que tú le haces también, o sea, haces una combinación de ruta y pista, ¿no? A tú has corrido puntos, scratch, persecución por equipos y lo último ha sido como el omnium. Yo quiero que tú nos cuentes un poquito, desde tu experiencia, cuáles son esas ventajas de combinar pista y ruta. Bueno, a mí no se me da muy bien combinar la pista con la ruta, porque cuando paso de ruta para pista me funciona perfectamente, pero cuando hago de pista para ruta, no. Que diga, cuando paso de ruta para pista sí me funciona, pero viceversa, no. Entonces, es un poco complicado, pero también tenemos el problema de que a mí me gustaba mucho correr la pista anteriormente de poder venir a correr a un equipo contratado, pero problemas de presupuesto, de economía del país, muchas veces no podíamos ir a las Copas del Mundo, no podíamos clasificar para los mundiales. Y creo que eso fue una de las cosas que fue perdiendo después, cuando ya empecé a correr aquí en Europa, lo perdí completamente. Pero sí, porque en la pista siempre he dicho que es un poco más fácil conseguir una medalla que en una ruta. En la pista yo tengo bronce mundial y en la ruta no tengo nada, tengo 12. Entonces sí es un poco menos duro conseguir una medalla en la pista, porque son menos corredoras. En la ruta te encuentras con 150 corredores mundiales, en la pista son 27, 24. Y que no, digamos, en la pista no hay equipos armados, entonces no es que la gente, las otras en la pista tengan como gregarias, entonces, si no, vale, 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 vale eso. Una de las cosas que yo quería preguntarte, y esto sí ya es de la forma de correr, es que cuando te ponen en las pantallas de la televisión, se ve que tú vas 100% concentrado, o sea, esa cara es concentración al 100%, y pues hemos visto en las últimas carreras, y pues antes también, que cuando te mueves, o sea, se hace un corte y ahí va arlenis, o sea, si estás, digamos que si la forma física está ahí, los cortes así importantes tú los logras y estás ahí sin problema. Sin problema. Entonces yo quería preguntarte, ¿eso es innato, eso lo entrenas, haces meditación? O sea, ¿qué hace para tener ese nivel de concentraciones que se ve? Esta mujer está en otra zona. No sé por qué, porque normalmente no es que soy tan seria, soy un poquito pesada, pero no, pero no tanto tampoco, pero no sé por qué en las carreras me pasa eso, siempre voy que no hablo, no me río, no converso, muy poco, no sé por qué pasa, porque no es una cosa que yo digo, sí va a pasar. A la hora, antes de la carrera soy muy bonchosa, soy muy jodedora, me gusta bromear, pero a la hora de la carrera no sé, como que la pesadez se me pone doble, no sé, no sé, no sé por qué. No, y creo que eso es algo que le pasa a muchos ciclistas que, pues no a todos, obviamente, porque hay unos que sí son como un poco más relajados en ruta, pero hay unos que comentan que al entrar en competencias es como entrar en una especie de trance, como hay una concentración ahí total y que el objetivo está claro y digamos que se entra en un trance que ya está como muy naturalizado, tras años de entrenamiento, tras años de profesionalismo, precisamente. Pienso que sí, porque la verdad a veces me he preguntado que por qué, no sé, es como que no me gusta, no me gusta hablar, no me gusta reírme, trato de, soy, no sé, es lo que me da la concentración de decidir a la hora de pasar para adelante, que no tengo miedo pasar, no tengo miedo, no sé, que me den un corte y frenar, no, no, creo que es una de las cosas que me hace concentrarme mucho en la carrera y no tener miedo a la nube. Está bien. Alessi, yo te quiero hacer una pregunta y esta si es incómoda, pues la pasamos y eso. Cuando tú llegas a un pelotón, porque el ciclismo profesional es bien europeo, o sea, es bien céntrico en Europa y demás, y hay que decirlo, la mayoría de ese pelotón, eso todo son blanquitas. Entonces, cuando tú llegas a ese pelotón, en algún momento sentiste como mala, mala vibra de algo, ¿no? Como que no estabas muy, o simplemente fue todo bien y ya con manejo de la bicicleta te buscaste tu sitio. Cuando llegué al principio, acá como que la reacción a, como te había dicho anteriormente, a la Latinoamérica, si ganas te miran mucho como que diciendo de dónde salió esta y no sé, te miran raro. Pero ya llega el momento que yo siempre he dicho que el respeto tú te lo ganas si tú quieres, no porque tú puedas hacer mejor, no es porque hay gente que dice sí, porque tú eres Arlene y porque tienes resultados. No, a veces pienso que no es así, porque tú puedes tener resultados y ser una persona que a la gente le dé lo mismo, tirarte un corte, tratarte mal, mirarte mal, hacerte algo feo en la bicicleta. Todo depende de lo que tú le permitas a las personas. Yo siempre he dicho eso, que eso no tiene nada que ver con el resultado. También depende cómo tú sepas montar bicicleta, el miedo que tú puedas tener a lo que te haga otra persona. Yo no corro con miedo, tampoco le temo a nadie en nada y no sé, no hablo, pero tampoco es que me dejo que me digan, no sé, cualquier cosa, porque todo es, yo siempre he dicho que todo es respeto que tú permitas. O sea, si tú permites que te falten el respeto, te lo van a faltar. Si tú permites que te respeten, te van a respetar. Entonces, todo depende de lo que tú dejes que suceda en la carrera. Ok, no, ya entiendo 100% la cara de concentración. Es, no señoras, ¿a quién? Nada, nada. Es un poco pesada, pesada. Sí, ni se le ocurra. O sea, si pensó que me iba a mandar la bicicleta, ni se le ocurra. Sí, sí, sí. No, muy bien, muy bien. Para Lenis, para hablar un poquito, hablemos un poquito sobre las carreras, que ya pues has tenido la oportunidad de correr bastantes, no solo en Europa, sino también en giras asiáticas. ¿Cuál es la carrera que más te ha gustado por recorrido y la que mejor te has sentido por recorrido? Uf, es que me gustan mucho las carreras, la verdad. Si me toca escoger una. Si me toca escoger una, creo que no sé cuál escogería, pero el Gym Italia, no. Ardesh, no. No sabría decirle qué carrera, porque son tan duras que no lo tengo preferida. La de Australia, cuando viste Australia, la corro, pero no tengo carrera preferida. La de Australia, cuando atravesaste el mundo. Madre, Lenis, una carrera que normalmente a mí como el tipo de corredora que soy, me viene bien. Ok. Pero si no estás bien en forma deportiva, no viene bien. Entonces, no. No es que ahora porque yo haya ganado una carrera te voy a decir, me gustó. Sí, 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 sí. No, no porque la haya ganado, me gustó. Hay muchas carreras que no las he ganado y he dicho, ay, sí. Pero es que no te puedo decir qué carrera aquí en Europa me gustaría, la verdad. México, México no me gusta y Colombo tampoco porque es mucho altura. Es mucho, mucho. Pero eso ni a veces, ni cosquilla. Arlenis, parla mucho el aire con la altura. Cuando llegaste a la Astana, ¿cómo fueron los entrenamientos, digamos, en altura? ¿Cómo fue el encontrarse, digamos, ese tipo de entrenamiento allá en Europa cuando llegaste? Bueno, cuando, no me sorprendió mucho la subida porque ya había estado un mes en el Centro Mundial y Aigle en Suiza es muy montañoso. He estado en Colombia, que no te puedo explicar. No es la montaña, sino es la altura que hay sobre el nivel del mar que te hace la montaña más dura. Pero, pero no, me hizo, lo que me chocó mucho fueron las carreras que se hacen en Terraplane, que se hacen en adoquines. Yo digo, yo estoy haciendo ciclismo, no ciclopro. No entiendo por qué se hacen esas carreras. La verdad, cada día es en Terraplane, en adoquines, en carreteras que son muy malas. Y a veces digo, bueno, o me pasaré para el ciclismo o me pasaré para ciclopro porque no puedo entender, la verdad. O sea, fue una de las cosas que más me chocó. La loma no, no tanto porque aquí no hay altura sobre el nivel del mar, por lo menos donde yo he corrido. Entonces, no, cuando, bueno, cuando me decían, tienes que subir 30 kilómetros subida o 20 o 15. Digo, es necesario, pero, pero bueno. Pero, pero no, pero pues sí. Me toca, me toca. Es el trabajo, es el trabajo bueno, Arlenis. Que viene lo siguiente, ya se acabó este bloque de carreras, te quedas, te vas para jugar un rato, olímpicos. O sea, ¿qué carreras vienes ya en lo que viene para el resto de año? Normalmente tengo pensado regresar el 29 por correr aunque sea 5 o 6 etapas en el Giro Italia. Y de ahí salir para las olimpiadas porque no me da tiempo correr el Giro Italia componente. Que tampoco tengo mucho interés de correr las 6 etapas porque no es que me guste el Giro Italia, te había dicho. Sí. Porque cada año lo hacen más duro, más duro, más duro. Y digo, no, no es posible. Pero tengo pensado correr de 5 a 6 etapas en el Giro Italia y de ahí ir a la Olimpiada. Y de ahí me regreso para Cuba directo y ya después regresaría acá para las carreras al final de temporada que son carreras de vuelta por etapa. Normalmente se hace. Ah, bueno. Entonces ya merecido descanso, Arlenis. Que disfrutes el tiempo de descanso y con tus perras. Y merecido descanso porque pues vamos a hablar de un momento pues de los más importantes ahorita para la carrera de Arlenis. Y es precisamente lo que pasó en Navarra Classics. Cuéntanos Arlenis un poquito cómo fue precisamente esos kilómetros finales en los que logras apuntarte esta victoria al embalaje sobre Ruth Winter y Anemita Gluten. Fue una carrera bastante durita. O sea, tenía muchas subidas. Pero ya cuando pasé las subidas más duras, cuando faltaba como unos 20 kilómetros, 40 kilómetros, había una subida y se fue una fuga. Y yo dije, bueno, ¿qué pasará? ¿Se irá? ¿La cogeremos? Bueno, tanto fue que la cogimos. Pero la cogimos en el mismo momento que venía otra subida más. Y bueno, logré pasar adelante y cuando cogimos la fuga se fueron dos más, que fue Longo Borghini y Mavi García. Y bueno, cuando terminamos de subir, le dije a la otra compañera, le dije, hay que darle y hay que buscarla porque ya lo que faltaba eran 5 kilómetros para la raya. Y la cogimos faltando como 3, 4 kilómetros para la raya y ya ahí se agrupó. No era un grupo tan grande, pero bueno, estaba un poco más tranquila porque me es más fácil un sprint con un grupo pequeño que con un grupo grande. Porque se me dificulta mucho, porque no es que yo soy sprinter, sprinter como tal, de decir, sí, hay un sprint, lo gano. Yo subo, sprinteo, hago un poquito de cada una. Pero cuando nos faltaban como un kilómetro y medio, atacó Van Bloyten y dije, pero nadie, le cayeron atrás dos, pero no aguantaron. Y yo dije, ¿qué sucederá? Porque ya conocía el último kilómetro. Y cuando faltaba un kilómetro de salto, atacó la americana y dije, bueno, me voy aquí. Y me metí a rueda de ella y vimos que me separé. Y dije, bueno, ella en el mismo momento que yo llegué a rueda de ella, no pasó ni 100 metros, 200 metros, y ella le llegó a Van Bloyten. Y dije, bueno, un poco más tranquila porque ya un sprint así ya no me dificulta mucho porque sé que como quiera que sea, si es una subida, sé que con ellas no tenía. Pero ya un sprint plano, ya conocía los últimos 500 metros. Y yo dije, bueno, no me quería mandar desde antes porque a veces yo soy una persona que no subestimo al contrario. Entonces no sé cómo puede venir, si viene mejor que yo, si está sprintando mejor que yo. Entonces decidí, dije, no voy a desesperarme, salí faltando ni 200 ni 150 metros. Me demoré un poquito, la verdad. Salí cuando faltaban 100 metros, pero bueno, mejor así a que me hubiese confundido y las cosas hubiesen salido mal. Y creo que, nada, darle gracias a Dios que salió bien y me preparé para poder, aunque sea, ganar una carrera que realmente hacía falta para la autoestima de uno. No, muy bueno. Además, después de que cruzaste la línea de meta, Eider Merino, tu compañera del aire, estaba, pero que no se cambiaba. O sea, en algún momento Eider ganó a Arlenis. Cálmate, se va muy chistoso como estaba emocionada. Entonces, si no, las fotos de, las imágenes que llegamos de eso fueron muy, muy, muy buenas después de, después de, después de esa carrera. Arlenis, una pregunta para la gente, para, porque tenemos a veces las ciclistas en Colombia, se ve en el programa. Y son ciclistas jóvenes que están, que están arrancando ahorita. ¿Qué consejo les darías tú a ellas si quieren buscarse una vida compitiendo en carreras de ciclismo y, digamos, arrancando ahorita con lo poco que hay en Colombia? Pero de pronto tratando de hacer el brinco a, pues, a Europa y demás. Entonces, como qué consejos ya de toda tu experiencia, de lo que has vivido, podrías darles a ellas que quieren arrancar ahora. Bueno, nada, que, que no, que no tengan miedo en luchar por su, por su objetivo, por su sueño. Siempre digo que, que en la vida hay muchas cosas que son difíciles, pero nada imposible. Entonces, que entrenen, que, que piensen de que, que si pueden lograrlo. Si yo lo logré, ¿por qué no pueden lograrlo ellas? Somos seres humanos iguales. Siempre a veces habemos unos con, con un detallito mucho mejor que otros, pero, pero creo que, que todo es posible. Y, y nada, eh, decirles que, que es duro, pero, pero se pasa. Bien. Entonces, ya, ya si con eso no, si es bien, ahí es que hay que lucharla. Bien, Lina, más preguntas para Lenis. Yo tengo una pregunta final y tiene más que ver como con la estructura de, digamos, de cómo está conformado ahorita el pelotón, pues, World Tour. Y es que quisiera saber si Arlenis, estando en una estructura como la de la Astana, que ahora es la de Ramones, se siente como una presión luego de haber logrado una victoria en un, en una competencia que es del World Tour. Digamos que para, para más adelante hay una presión de pronto desde arriba de decir, bueno, Erlenis está en un nivel altísimo y tiene que aprovechar este momento que está viviendo para lo que viene en temporada. O digamos que, que la línea sigue siendo la misma de ir a, a tratar de hacerlo mejor en medio, pues, de otras dos, bueno, de otras escuadras que sabemos que en presupuesto, pues, la superan. Bueno, no, creo que, que no, no me da presión. Al contrario, me, me hace creer que sí puedo lograr eso y mucho más y, y salgo en cada carrera con, cuando no lo tienes, es cuando te sientes, coño, ¿qué pasa? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué no va? Pero cuando lo logras, dices, sí puedo, ¿por qué no? Es decir, que, que te da un, te da más confianza en que sí lo puedes hacer. No, no sientes presión de que, no siento presión, sí. Yo siempre digo que, que uno tiene que estar contenta con uno mismo y después contenta con el demás. Porque desgraciadamente uno es el que está encima de la bicicleta, no las personas que te ven. Y creo que las personas que están fuera de la bicicleta deberían apoyar a los atletas cuando tienen y cuando no tienen resultados. Porque desgraciadamente nosotros no somos un motor que funcionamos siempre igual. Porque qué más yo, qué más quisiera yo ganar todas las carreras. Pero no puedo. De poder puedo, pero no se logra. Entonces, creo que, que la, yo tengo muchas amistades que, que les agradezco mucho. Porque incluso cuando no tengo resultados, cuando me ha ido mal, me han apoyado. Y eso vale mucho que las personas te apoyen cuando no eres nada o cuando no tienes nada. Porque sé que el día que lo hagas va a significar mucho más para ellos. Entonces, nada, no me presiono cuando tengo un resultado. Digo que sí puedo y que puedo lograr mucho más que eso. Terminamos también con este mensaje acá de don Pedro Javier Melandia. Se le nota a Lenny, se le amora el ciclo. Porque le gustan todas las carreras. Es el humor, es el humor, es el humor de los espectadores de este, ¿no? Arlenis, muchísimas gracias. Porque son las 10 y 40 casi de la noche, ¿no? En Italia. Entonces, muchísimas gracias por sacar este tiempo para compartir con nosotros. Es muy, si no, para nosotros es, es muy chévere porque si hay una ciclista de Latinoamérica que sea referente ahorita, te guste o no, esa eres tú, entonces. Entonces, no, muchísimas gracias. Siempre que lo pueda hacer sin ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Arlenis. Un gusto. Gracias a ustedes. Entonces, ya. Vale, vale. No, entonces, muchas gracias. Y no, pues, que disfrutes el resto de la noche y buen viaje. Y buen todo en lo que sea de temporada. Chao. 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 Listo. No, qué cosa tan, qué mentalidad la de Arlenis, Lina. Qué, pero. Lemento. Uf, muy. Básicamente, ella se monta en la bicicleta y no hay que comerle a nada. O sea, sí, señores. Qué bárbara. No, y por eso es que, por eso es que está donde está. Digamos que, que no es gratuito que sea la referente de Latinoamérica desde hace varios años. Y sabemos que su historia, como la de, también las colombianas que han estado en Europa, es, es muy similar en el sentido de la cultura y en el sentido de, de cómo se, se logran las cosas casi que con las uñas. Porque, pues, sabemos que, que el apoyo es escaso, no solo acá en Colombia, sino en Centroamérica. O sea, y aún así, sin apoyo y todo, vemos que en Centroamérica sí se está retomando el calendario femenino. Entonces, eso es lo, lo curioso. Lo podría ser. Entonces, espérame, espérame, Lina, porque nos está lloviendo como riego santo en el chat, porque los ignoramos, los ignoramos. Entonces, están, yo estaba echándole ojo a las preguntas, pero ella, pues, respondió varias de las que les estaban, les estaban haciendo. Entonces, básicamente las, o sea, se ve que la carrera que, con las que sueña ella, mundiales y olímpicos. O sea, olimpiadas y mundiales son como las cosas que tiene. Vieron que no tiene ninguna, ningún favoritismo por ninguna de las otras carreras que se corren en, en Europa. No, no es que le, le entusiasme mucho eso. Entonces, es la, pues, ella va, de Cuba, si va alguien a los olímpicos es Arlenis. Arlenis. Tiene un solo cupo y entonces, usualmente, pues, en la última olimpiada ella fue la que lo representó y, dado el nivel como está, es que de Cuba la tienen que mandar esa a ella. Lo que se nos olvidó preguntarle es, tal vez la manden a correr ruta y yo me imagino que también la, la empacan en, lo de la pista. Entonces, veremos, pero fijo en la carrera de ruta va, va, va a estar. ¿De dónde es que es Arlenis? De Marinilla. Al principio, Marinilla, Cuba. Marinilla, Cuba. Sí, señor. Entonces, la cosa es que si usted llegó un trincito tarde, es probable que de pronto la pregunta se haya respondido al, al principio. Entonces, si llegó un trincito tarde, échele el, devuelva hacia el principio y de pronto ahí, ahí sale. Entonces, la pregunta era que el, ah, sí, del, que si el Astana es el mismo Aeremonex, ¿sí, señores? No, yo le respondía, yo le respondí, yo, yo estoy medio perdida. Lina, 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 en la jugada es la misma, el mismo esquema administrativo, lo que cambió fue el que gira el cheque. Entonces, el patrocinio ahora viene de Aeremonex y yo creo que también por eso fue que llegaron las, las corredoras mexicanas a, a la, a la escuadra. Liliana Moreno y Arlenis fueron compañeras de equipo porque pues ambas estuvieron corriendo en el Astana, Dani lo está preguntando cuál es el palmarés y la trayectoria de Arlenis, parece échese la pasada por ProCycling y Stats para que vea. Sí, no, pues digamos que lo principal de ellas es sus campeonatos panamericanos de ruta que los ha conseguido tres veces en el 2013 2014 y 2018 que fue el año en el que nos contaba Natalia que arrasó Cuba con el podio digamos que se llevaron los tres escaños también, pues ella no lo dijo, pero ella sí lo había dicho ya en otra entrevista y es que a ella le gusta mucho la carrera del Tour de Wansi en China y es una carrera que ella ganó también en 2018 que pues fue un año como importante para ella, ¿no? que también ya la mencionó, ella la ganó en 2019 y pues Navarra Women's Classic que digamos esas son como las victorias más importantes de su carrera en este momento, así como las carreras internas digamos de Centroamérica ¿no? Entonces se ha ganado dos veces la Vuelta Femenina a Costa Rica en 2016 2017 y también estuvo ganando en 2019 el Giro de la Toscana Premundiale que es como la femenina del Memorial Michaele Fanini y también se ganó el Tour de Bretaña Femenino en 2016 muy muy joven entonces digamos que Palmaez tiene alguien porque ya Arlenis desde el 2017 allá pero igual ha hecho no, es que Arlenis esto fue o sea, esto fue una cosa en donde menos mal pudieron que hubiera estado ese mes allá en Suiza en el pues con el con el apoyo del equipo de la UCI y demás porque ya después que se abrió esa puerta para que ellas pudieran pues lo que ella dice que se abrió la posibilidad de poder pertenecer y tener un contrato con un equipo por fuera de Cuba pues ya se pudo hacer la vuelta administrativa bien con con el hasta nadie así empiezo todo porque si no Arlenis y lo de Arlenis es un talento natural digamos de forma pero también de mentalidad porque ya la oyeron a ustedes el modo en el que entra cuando está en una carrera del ciclismo o sea, ella no va a ser amiga de nadie en ese pelotón a lo que vinimos ya que vinimos a ganar entonces y eso es una cosa que eso digamos que yo creo que sí se puede trabajar y demás pero hay gente que viene con ese con esa cosa innata que la ponen en un pelotón y listo aquí yo estoy y yo voy sin miedo y a lo mío y yo también puedo entonces eso es digamos es una cosa de resaltar sobre todo porque ustedes han visto lo difícil que es para alguien de fuera de Europa incluido la parte norte de América llegar a figurar en esas carreras europeas entonces para eso se necesita así la forma pero eso también se necesita una fortaleza mental de en serio llegar y no dejarse intimidar por un pelotón pues de donde pasa el ciclismo que es en Europa y entonces digamos que eso le queda muy cercano a ellas no es algo con la que las mujeres en este lado del Atlántico estén como más en términos de nivel de todo lo que hay allá que no tenemos en este lado del océano entonces es muy o sea lo que ha hecho Arlenis es una cosa de admiración de admiración de admiración total y lo que ha sido este año para ella porque digamos pues es que se está firmando unas posiciones muy tremendas en lo mejor del calendario español es impresionante lo que hizo muy bien entonces no a todos muchas gracias aprovechamos para darle las gracias a Jason por el super sticker y a Andrés también por el super sticker entonces no si alguien les pregunta si quieren saber cuál quién en Latinoamérica en el pelotón femenino es la ciclista de referencia Arlenis Sierra o sea eso es así así ella diga que no así no le parezca si le parezca que es mucho ¿qué hacemos? es la que está allá en la parada y también digamos ya hablamos del palmarés en la ruta pero en la pista también Arlenis la ha sacado del estadio entonces después de que terminen de revisar en ProCyclista el palmarés de la ruta entonces échenle una buscada a los resultados de pista de Arlenis porque lo que ella decía ya tiene un bronce en unos mundiales de pista que no los tiene en la ruta entonces tiene su relación ahí con la pista y digamos que uno se ve que le gusta un poquito porque ahí la vaina ya está más pareja en términos de las otras van sin gregarias no es que el tener o no tener un equipo que la pueda ayudar la pone en desventaja sino ya es de tú a tú entonces es es interesante entonces está está muy bien está muy bien todo tranquilo Danilo no se acabó el programa que nos vamos a abandonar todavía siempre hay temas ustedes están desarrollando un problema de adicción con este canal de YouTube que van a hacer uno de nuestros horas más que van a hacer cuando se les acabe el giro hermano y tengan que volver al contenido semanal no mi gente los aprecio muchísimo y no muchísimas gracias por ese compromiso con nosotros pero si no estamos de terapia ya casi Jorge Bilbao nos pregunta que cada cuánto hacemos este programa los Jorge Bilbao se ve que está en España entonces pues hasta ahora se pudo conectar con nosotros en este horario este programa va todos los jueves pero queda grabado entonces siempre lo pueden buscar en el canal y verlo en diferido porque pues lo hacemos en las noches de Colombia a las 7 de la noche todos los jueves hoy pues Arlenis obviamente tenía la prioridad ahí con el horario y necesitábamos mandarlo un poco más temprano sí exacto entonces no es digamos a las sale normalmente a las eso que será en hora de España es por la madrugada 7pm pues esas son las 2 de la mañana de España exactamente entonces si no es un poco es un poco tarde entonces bueno Lina entonces hablemos ya de noticias que vi por allá que el jefe por fin le pararon bolas en Twitter y le respondió el ministerio cuéntanos Lina ¿cómo fue? bueno resulta que pues por estos días está viajando bueno ya está viajando el equipo masculino del Colombia Tierra de Atletas al Giro de Italia Sub-23 y claro pues Edi hizo la tarea de preguntarles y bueno ¿cuándo nos van a dar información sobre el femenino? ya varios equipos colombianos van a iniciar su temporada en Guatemala ¿qué va a pasar con el Colombia Tierra de Atletas? con el equipo de nuestros impuestos y pues confirmaron a través de la cuenta oficial del Ministerio del Deporte que pues ellas van a estar precisamente la vuelta a Guatemala del 9 al 13 de junio y que también van a correr en Costa Rica y en Norteamérica en una gira por allá pues pues no sabemos todavía las carreras digamos que están por confirmarse pero por lo menos lo de Guatemala es un hecho Lina pregunto a que vaya y les pregunte cómo van a hacer porque dicen que se van a ir a Estados Unidos y yo por ejemplo mirando el calendario yo bueno miremos qué hay parce la vuelta a Colombia femenina se cruza con el Tour de Gila en septiembre o sea la vuelta a Colombia femenina arranca el 28 y el Tour de Gila arranca el 29 yo ya como veámoslo desde el lado positivo será que van a desembolsillar un poco más de presupuesto para tener dos plantillas no pero es que es que esto es la o sea yo sé que es soñar pero bueno como o sea además que deportivos es como y me perdonan pero ustedes saben que aquí yo se las echo todas a nuestros dirigentes pero también en la UCI se mandan o sea esto realmente es que no les importa como con un calendario que aquí ha estado bien reducido y cuando llego acá me refiero al norte y la parte sur y la parte central del continente ¿cómo putas hacen para que se crucen las dos carreras? ¿no pueden ir a negociar ahí como que una y luego la otra o algo así? o sea las pusieron las dos al mismo tiempo ¿qué será? pensando que eso miramos y de pronto se cancela alguna ¿no? De pronto fue algún tema de documentación que alguna de las dos organizaciones lo pasó más tarde y algún problema hubo ya pero para eso te tenemos Susi si no ¿para qué más? o sea mirar es como a ver señores están pisando acá esto será que podemos negociarlo ¿corren ustedes? o no a ver Gila métete una semana antes una semana después no sé no sé alguna vaina como no negociemos miremos a ver cómo hacemos para que si se puede y hay equipos que quieran puedan correr las dos pero cómo ponen ese cruce Gila Gila ¿tiene transmisión de televisión? no 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 ahí puede ser ya un tema de transmisión de vuelta a Colombia puede que ya haya estado de pronto agendado destinado a unas fechas y de pronto haya habido algún problema con eso pero bueno estamos especulando acá y el tema es que me parecería buenísimo pero lo único que yo digo es que es una gran cagada que se estén cruzando esas dos carreras porque ahí sí o sea digamos que eso podría haber hecho que muchos o sea como más vitrina para más equipos y están cruzando sí ay no es que mucho ni hablemos de la UCI hermano porque se nos está acabando el tiempo entonces no hay nada que hacer no hay nada que hacer entonces vamos a mirar a ver qué pasa pero no buenísimo buenísimo que ya el Colombia tierra de atletas tenga pues que se vea que van a empezar a correr porque ese sí me tenía un poco pues ustedes ya saben no pues yo creo que desde que empezamos a ver como a las ciclistas ya con su equipación bueno ahí fuimos como calmando el tema hasta que pues también tuvimos a Calicet o bueno ustedes tuvieron a Calicet Daniela para hablar un poquito de lo que fue pues como su ingreso ahí al Colombia tierra de atletas y cada vez se vuelve más un equipo de capos ¿no? sí yo no me voy a meter porque eso no o sea pues sí la ruta lo dirá como les gusta decir a los especialistas eso la ruta es lo que nos aclara todas las dudas entonces esperar a ver cuando salga la competencia esa frase acaba con tantos de varios ya eso ya acaba con tantos intervenciones callémonos todos exactamente pero bueno bien entonces a decir para que adelantemos cuadernos porque pues por si acaso ¿no? entonces las competencias que han pasado pues la vuelta a Burgos femenina había empezado la última vez que nos vimos se acabó y ahoritica la que está andando es el el Turingen como le dicen muchos pero el nombre completo es internacional Lotto Turingen Ladies Tour entonces esta carrera también es es de las que tienen tradición la salvó un crowdfunding porque se estaban colgando con los extracostos del COVID y demás si han podido ver el primer video de la etapa en alemán ahí está para que practiquen el alemán entonces ustedes vieron a la que la organizadora que es una ciclista ex ciclista profesional la cara de emoción y de catarsis de esa mujer cuando ya por fin empezó a la carrera de la que no se cambiaba por nadie la mostraron como un poquito pues un cortico dándole como la un poco de cámara a la organización y no qué felicidad la de esa mujer porque se pudo hacer se pudo hacer entonces no está buena la carrera entonces a ver Lina nosotros alcanzamos a hablar de la primera etapa hagamos así como una pasada rápida a modo de cuento de la segunda tercera y ya con el cierre entonces hagamos ping pong yo ya dije que ya habíamos hablado de la primera etapa entonces ahora el pong yo no pude ver la segunda de vuelta a Burgos la de la rusa que salió victoriosa en esa fuga se fue sola pues iban en un grupo iban un grupo pues iban un grupo como con tres soltó a las otras dos y se fue y se fue sola y fue interesante porque hubo un momento en que todo el mundo dijo no pues a ver cójanla no sé que tú a ver qué pasa esas cosas que pasan a veces en el ciclismo cuando hacen mal los cálculos y uy se nos fue largo empezamos muy tarde y esta mujer iba en modo contrarreloj y Anastasia cursina y allá llegó sola ganó entonces sino esa segunda etapa estuvo chévere y ya después vino ya el embalaje del grupo de atrás o Alice Barnes ¿no? sí Alice Barnes entró de segunda y Amelie Dirickson del track entró de tercera es chévere ver a Amelie Back porque Amelie de vuelta perdón porque qué pena ahí con él se me suelta el chip entonces no Amelie es chévere porque ella ella fue campeona mundial re jovencita o sea fue cuando sí Dinamarca más o menos llegó y se llevó ese mundial nadie la tenía entre las pues entre las que iban a estar ahí peleándolo y así re jovencita creo que era su 23 cuando se ganó ese mundial elite entonces muy bien después pues sí tuvo una temporada bien y después de esa temporada sí empezó como el sí como a bajar su forma ya no estaba consiguiendo los mismos resultados entonces verla otra vez metida ahí en la punta de la carrera y eso es es bien chévere para que la ubiquen para que vean lo jovencita que es ella corrió los campeonatos mundiales junior cuando Yesenia Meneses tuvo su sus pinchada tras pinchada que iba adelante y se le pinchó y entonces el cambio de rueda fue eterno y eso fue lo que nos costó ahí un podio en esos mundiales juniors esos mundiales juniors los ganó Amelie entonces ese es mi punto de referencia con Amelie es ahí sí los mundiales juniors donde nos dolió tanto lo de Meneses lo de Yesenia ahí fue donde Amelie ganó eso fue la segunda etapa entonces en la tercera etapa tercera etapa pues sí esa sí me la vi ah bueno y esta además es con Gloria y yo creo que esta no sé esta etapa para Cecieli que por supuesto logró esta victoria que tanto ha buscado en el huerto ya desde 2020 es que yo estaba revisando de verdad cuando estaba actualizando la noticia para las redes y es que han sido bastantes resultados de top 10 han sido bastantes resultados de podio ha sido una cosa muy muy luchada y en esta etapa que precisamente ella no lo estaba buscando de manera tan decidida porque ella lo dijo vamos a divertirnos en el último tramo de la etapa ahí sí llegó la victoria ¿sí? fue como bien curioso que después de tanto darle y darle y darle y lo que pasó en Durango Durango que le llegara la victoria de esta forma y pues por lo menos llegó también en en carrera world tour ¿no? no, es que eso era lo que necesitaba Cecilia y bueno entonces a ver miramos ¿qué sabemos de la vuelta al Tolima? Pedro ¿qué saludos? nada digamos que pues para mí es un acierto que por lo menos hayan dejado como la incertidumbre puede sonar mal pero es que fueron dos veces en que nos dieron fechas que sabíamos que también estaban en el aire entonces pues por lo menos nos dicen haremos anuncios posteriores para las nuevas fechas pues digamos que eso es mejor y no poner a a las ciclistas y a los equipos a prepararse para unas fechas específicas y y programar unos picos de forma que pues de pronto ya ni se van a yo creo que eso es mejor con la incertidumbre que hay ahoritica si eso es el golpe avisa Pedro no hay nada más que hacer si no yo también le tengo una gran fe a la carrera del gran Santander además porque dicen que van a tener igual premiación de hombres y mujeres entonces buenísimo incluso a los dedos ojalá pase ojalá pase ojalá que Daniela contó acá en el bus que esa es una carrera que si se ve que está bien organizada que tiene los fondos que tiene gente que de verdad le quiere meter la ficha a organizarla entonces esperemos que si esperemos que no se caiga que nos regañan por no mirar no miramos más el chat y Jason que iba el capo es muy chistoso pero bien si no aquí los estamos mirando entonces dice Joran que opinamos de Emma Northgard uy Joran que tiene mucho talento todavía para desarrollar y no esa loca va a estar dando que podríamos que los más felices de todos son los que hicieron la contratación del Movistar eso es lo que eso es lo que porque es que mire que entre ella y Van Vluten han tenido al equipo ganando ¿no? se turnan se turnan entonces también está 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 bien que le estoy pasando ella tiene como una presencia también en el lote como o sea es muy joven pero siento que tiene una presencia fuerte en el lote o sea es lo que yo percibo en las carreras como de líder demanda más eso es una cosa que tienen que ponerle ojo porque Dinamarca con sus procesos que empezaron hace algunos años con Katherine Marzal ahoritica están empezando a dar frutos o sea eso lo empezamos a ver con Amelie cuando ganó el Diederiksen cuando ganó su campaneato mundial miren a Cecil Utrecht-Lewitt ganando miren a Neemann Osgar entonces Dinamarca digamos que ya empezaron el proceso hace unos años y ahoritica es que están empezando a recoger a recoger frutos entonces estamos Dinamarca ¿cuántos cupos tiene para para Olímpicos? no miré porque ahí también está como difícil la decisión ¿no? lo que pasa es que para Olímpicos fue o sea los puntos que se recogieron fueron los del 2019 entonces no me acuerdo cómo estuvo la temporada y digamos que estas estas tesas todavía no están ahí figurando entonces lo interesante va a haber lo interesante va a ser es para los mundiales digamos que esto es lo interesante de ver porque ya se empieza a balancear un poco más más la cosa entonces toca pues toca estar ahí toca toca estar ahí pero nos saltamos hacia Emma nos saltamos hacia Emma y nos saltamos la no y bueno ya entonces fue la tercera etapa cinco kilómetros entonces tercera etapa esto venía la general la venían ganando con Niamh Fisher Black de Les D. Works y esa última etapa dejó una general apretadísima porque todas quedaron como las distancias que había entre todas eran como de dos tres segundos entonces estaba súper súper apretado muchísimas gracias Eduardo Eduardo Sorsa gracias entonces bueno venía súper apretada y luego teníamos la cuarta etapa que terminaba en las lagunas de Neila y esa subida muy berraca se les fueron mal hicieron mal el cálculo los señores de la televisión y cuando nos mostraron las imágenes quedaban solamente 4.5 kilómetros porque resulta que el pelotón iba andando muchísimo más rápido que el estimado más rápido que tenía no sé habían como 20 minutos media hora adelante del cronograma más rápido que tenía entonces se pifiaron un trígito se pifiaron un trígitico con lo de la con la televisión y es que contaba precisamente Daniel Lloyd que pues estaba encargado precisamente de la programación para lo que era GCN y Eurosport que ellos pasaron la petición para que se cambiaran las previsiones de medias de velocidad que estaban para la organización dice que en 30 y pico de kilómetros por hora 35 36 y que ellos les dijeron son extremadamente bajas es ridículo por favor pues súbanle un poco porque sabemos que a ese ritmo no va a andar el pelotón femenino y no atendieron la petición así que también es un fallo ahí de la organización de pues les están aconsejando digamos cometieron el error de poner esas medias pero bueno si ya les están colaborando ahí con ese consejo porque no si no pues está bien y todo pero digamos que eso es toca ver cómo se lo cómo le dieron el consejo no porque si fue más como ay ustedes si es que no saben o sea si entraron porque es que a veces las vainas como las dicen digamos pues no le pueden entrar a uno de ahí en reversa y demás entonces y bueno y sin saber lina si ya digamos tenían todo o sea que si ya eso estaba como tú dices contratado o armado o algo así no es tan flexible decir bueno entonces armémoslo no sé mandémoslo como más más temprano y si la vaina se alarga entonces no es que si lo manda más temprano digamos que no hubieran ido digamos que se va más allá de la hora que tienen ya acordada y pactada de transmisión entonces pero sería como un tema de presupuesto de pronto es que yo no sé o sea yo no sé en serio cómo funciona esa contratación con la televisión hacia atrás y eso digamos que es algo que podemos hacer la tarea y tratar de averiguar porque si ellos ya tenían contratado es miren una hora de transmisión de esta vaina y la arrancamos todos los días a las nueve de la mañana que es lo obligatorio de la música una hora obligatorio de la música entonces mandamos una hora y arrancamos todos los días a las nueve de la mañana y donde las cojamos pues las cogemos y listo entonces yo no sé si con base en eso es que pues contrataron todos los equipos y demás y pues equipo técnico y demás de hacer esa esa producción ahí no sé qué tan flexible sea para decir no vámonos una hora como antes y la embarrada es que qué tal que después de una hora no hayamos acabado y entonces ahí como quedamos es que imagínense que si hubiera acabado la hora en los 4.5 últimos kilómetros y quedamos se fue la imagen porque hasta aquí llegó pues yo creo que la solución para que no hayan esos inconvenientes entre las cadenas y las organizaciones es precisamente que la UCI pues reglamente un poco más de tiempo de transmisión de TV para que se vean obligados a transmitir eso es no exacto eso es digamos que ahí las eso es como las si los dolores de crecer eso ahí toca ir aprendiendo pero si pues digamos que yo creo que lección lección aprendida porque no fue recibido con mucha pleitesía que ya solo he mostrado los últimos cuatro imagínense la primera carrera por etapas del World Tour en el año sí 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 y también también de Daniel Lloyd y de GCN echándolos ahí debajo del bus como para lavándose las manos por favor no nos que nos lluevan que nosotros no somos los que estamos a cargo de eso no es mi culpa de una vez vayan y le lloran a ellos a mí no porque cada vez que pasa algo con una transmisión de alguna carrera eso es de seguida ah pero ustedes GCN donde está mi cuando es la imagen que le da eso es lo que ellos muestran no que no les llueva tanto de por Dios entonces si me imagino también sería cosa bueno bueno entonces digamos esos cuatro cinco kilómetros yo he de decir que la que me sorprendió vastísimo fue Demi Ollerin en esa loma pero muy muy bárbara muy bárbara además por las porque yo nunca había visto sufrir tanto a esa mujer ni siquiera cuando se hizo la ni siquiera cuando le cerró el hueco a Anna van der Bregg en la en la Flesh Ballon es que las caras de dolor que estaban haciendo que estaba haciendo era una cosa pero loca o sea Demi con la boca abierta y ay no como que ya se va a morir yo no es que cuando en esos en esos finales tan montañosos y tan difíciles en porcentajes o sea ver a alguien más que no sea Van Bluten o Van der Bregg ya siempre es noticia y pues bueno es que Ollerin con esa temporada que se está mandando también pues no esperaba menos yo creo y no ya esa cuarta etapa eso fue muy bien y ya digamos que era como ya el duelo que teníamos todo previsto entre Van der Bregg y Van Bluten que eso sí fue no eso es si ustedes quieren ver dos como digamos así las patronas del pelotón dos estilos diferentes ahí está Ana Van der Bregg y Ana Van Bluten para que comparen Van der Bregg súper rotada en la silla quieta calmada eso no se le veía nada en la cara o sea ya iba uno la pensaba y decía no esa vaina más de 3% no tiene a pesar de que las rampas estaban ya por encima del pie y demás pero ella iba muy controlada muy medida y en cambio a Van Bluten si la vimos no ella sube emplatonada moviéndose de uno para el otro haciendo fuerza haciendo calzón a Van Bluten le ven la cara que duele en cambio Van der Bregg en sí es pero nada Van Bluten eso ha sido una tendencia siempre o digamos que es recientemente que se le ha visto así como tan tan difícil no Van Bluten tú la ves ella es muy o sea ella si le duele no se pone o sea la cara no la se le nota pues o sea digamos que mirando a Van Bluten sabe qué tal está cuando duele lo muestra pero es que Van der Bregg cuando gana si llegue muerta uno nunca se da cuenta de eso o sea es que no pero llegó enterita ya obviamente cuando cruza la línea de meta y la ve uno ahí encima de la bicicleta que casi no puede parar y dice ah ok sí 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 pero que muestre algo así en la bicicleta no Van der Bregg ella es muy calmada así como muy nunca nunca muestra la idea yo triste así como la cosa así de Arlene y Sierra que no deja ver cero emoción sino a lo que vinimos así súper enfocadas tal cual pero sí Van Bluten es una de las cosas que yo estaba mirando es Van der Bregg siempre sube mucho más rotada que Van Bluten pero Van Bluten sí es emplatonada al 100 o sea la relación con la que sube o los desarrollos es mucho más grande que la otra entonces no muy buenos 4.5 kilómetros de cierre el duelo que se esperaba que era entre Van der Bregg y Van Bluten y para mí la sorpresa fue ver a Demi Odering subiendo porque se hizo pues no por hacer comparaciones pero básicamente es lo que hizo un Rohan Dennis contado con quien arte el giro pasado no mismo sí más o menos el motor pacing ahí esa subida o sea muy bárbara muy 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 bárbara entonces no se estuvieron divertidos pregunta Jorge Bilbao que qué le sucede a Paula Patiño entonces Paula Patiño es joven Paula Patiño está en su proceso y está digamos esta temporada ella está aprendiendo está en escuela está en escuela porque el año pasado el Movistar tenía una estructura como muy plana y no había una líder per sí porque estaban como muy muy parejas ya con la llegada de Van Bluten entonces ya empieza a haber un trícito como más de jerarquía y Paula Patiño ahorita ya está haciendo el curso de correr en un equipo que está defendiendo competencias generales que tiene chance de disputar victorias y demás donde hay una líder que es clara que eso digamos que no estaba en el pasado entonces así parezca que es que los resultados no son iguales que los del año pasado es porque ella en estos momentos está este año además ella llegó tarde a empezar su temporada y demás entonces digamos que eso también como que toma un poco un poco de tiempo sin embargo en esta cuarta etapa de la vuelta a Burgos yo alcancé a ver a Paula recién se conectaron la imagen y antes de que se terminara de seleccionar ese grupo que ya iba seleccionado Paula iba ahí Paula iba ahí y ya después cuando empezaron a apretar las tuercas y aceleraron en el ritmo entonces ahí sí fue que se quedó se quedó un poco pero ya ella iba ahí entonces no lo de Paula Patiño es dejarla seguir haciendo su proceso ya todavía está muy joven el año pasado tuvo unos resultados muy muy bárbaros sobre todo ese top 10 que se hizo en el giro en el giro rosa entonces digamos que estaba uno como muy emocionado y demás pero pues ahí es cuando toca controlarse y acordarse que ella va si ella va va ahí con su su no y que falta mucha temporada digamos que está empezando la temporada prácticamente o sea son muy pocas las carreras que las que lleva entonces pues para esas carreras todavía no hay que hacer mucho balance está haciendo escuela está haciendo escuela y ella está en trabajos específicos digamos en las primeras carreras el trabajo de ella como dice Pedro Antonio en el en el que nos está diciendo en Facebook que ella está haciendo un trabajo específico para el equipo y es joven y pues estamos estamos bien en las carreras Paula en las primeras que ha hecho y yo me acuerdo Van Bluten decía Paula al principio la labor de ella es cerrar ataques y estar ahí pendiente de que no se nos vaya nada y eso lo hizo a la perfección en las carreras que ha estado o sea ha estado muy comprometida con eso y eso es digamos la escuela en la comunidad valenciana lo vimos más digamos que lo pudimos ver como en forma más decidida porque estaban defendiendo el liderato de Van Bluten ahí ¿no? entonces ahí se vio pues claramente el trabajo de Paula hasta ahora entonces sí además porque vimos las imágenes no los últimos diez minutos de carrera entonces pudimos ver más de lo que está haciendo entonces está está todo bien bueno y eso fue y entonces ahora vamos a las carreras aquí volví yo a mis épocas de hace tiempos donde es como el refresh refresh no refrescar 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 ahí en el hashtag de Twitter que tiene las las pues sí que le ponen las actualizaciones de lo que está pasando en carrera les tengo que decir que eso sí el que le esté el que esté detrás de esa cuenta de Twitter haciendo las actualizaciones oficiales eso toca darle los aplausos yo estoy esperando a que se acabe para aplaudirlo porque es que es kilómetro a kilómetro kilómetro 93 kilómetro la 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 y además el man a veces se mete sus editoriales en una actualización que me hizo reír mucho en la primera etapa fue las ciclistas han sufrido mucho hoy la actualización del comentario ahí en la en la mitad o sea el man el man o la mujer que está ahí detrás de eso muy chistoso como le pucha como sufren publicar muy chistoso entonces está bien esta carrera se acaba el domingo vamos 3 de de 6 etapas y entonces acá es cuando ha ganado Emma Emma Northgard que ya nos decía que qué opinamos de ella esta es un talento que la vamos a ver crecer entonces jordan para el ola es porque esta es de las que en unos años diremos sí nosotros la vimos ganar al principio vimos su primera victoria después de como 9 segundos puestos exactamente aquí es digamos que esto es lo bonito ya después cuando lleva unos años que uno como ay yo a ella la vi crecer básicamente como ciclista al principio y ya después cuando gana que eso es digamos una de las partes que una de las cosas que todo el mundo tiene tanta posibilidad por ejemplo alguien como Cecilie Utreo Ludwig ella desde que empezó con el Big La y ya después dio su paso al FDJ pues la hemos visto desde que era la sub-23 así que llegaba y es una cosa interesante porque Cecilie nunca ha cambiado su estilo de correr ella siempre ha sido así de ataque y combativa y esa energía que le mete y entonces es diversión pero entonces put the hammer down y todo eso entonces ha sido Cecilie desde el principio entonces es interesante ya verla consolidada como el líder la líder de un equipo world tour y ya con su primera victoria eso fue de celebración para todo el mundo porque pues uno le ha seguido su proceso en las carreras entonces es no eso ha sido chévere entonces Jorjan te vas a disfrutar a Emma Nosgar es lo que nos dice por acá Daniel Cycling que pues los procesos son muy acelerados a veces pero porque venimos de ver ciclismo masculino y venimos al femenino y es pero que es esto y estaba ganando estaba haciendo top ten el año pasado en Giro Rosa y ahorita está trabajando para Van Bluten pues sí eso pasa porque todavía no se han completado los procesos es así y para nosotros es diferente a los 23 años los 23 años de un man no es lo mismo de los 23 años de una mujer entonces hay diferencias fisiológicas y hormonales y demás que es diferente o sea es la consideración de una mujer pasa más más tardecito que no quiera decir eso que no pueden dar destellos de lo que viene en términos de brillantes y demás pero es una cosa que es mucho más digamos mucho más errática que lo que se ve en la parte en la parte masculina y los ejemplos tenemos es por ejemplo otra vez vuelvo con mi ejemplo de Direxen que ganó esa cosa estando tan jovencita y luego pues obviamente viene un poco hay de fluctuación entonces la vaina se estabiliza otra vez y ya otra vez está volviendo a retomar entonces por eso a mí me parece muy interesante lo de Emma porque creo que el Movistar no se había visto nunca en una situación en la que tuviera como la oportunidad de hacer una escuela en torno o sea un equipo en torno a una líder clara de cara a las carreras sino que como ya veníamos hablando digamos que siempre habían colideratos o bueno vamos a ver qué podemos hacer pero ahorita el precedente es Van Bluten pero lo estamos viendo con Emma y puede que cambie el tema también de las generaciones porque si se empieza desde tan joven a tomar por ejemplo a Emma como una líder dentro del equipo para sus propósitos pues digamos que esa tendencia puede ir cambiando lo de las edades también en el ciclismo femenino sí vamos a ver vamos a ver la cosa es que también pues toca la vaina también está cambiando porque está cambiando también la estructuración al lado de eso digamos que uno ve corredoras mucho más maduras y demás porque como del ciclismo femenino nadie o muy pocas podían vivir entonces pues entran todas ya cuando tienen una alternativa diferente al ciclismo pues para poder pagar las cuentas y vivir de algo entonces al principio era como si le hacían al ciclismo pero la mayoría tenían como una carrera o algo adicional ahí como porque pues obviamente esto ellas no van a vivir y eso ya implicaba que la entrada al ciclismo ya de competencia eso fuera un poco más tarde de lo normal no para todas pero pues eso es como la más la gran mayoría y ahora digamos que ya por ejemplo ya por ejemplo Ema y las que están ya en Movistar en Trek y sobre todo en el Bike Exchange ya digamos con los sueldos que les están pagando ya eso les quita esa presión de pronto de tener esa segunda opción y demás entonces eso ya empieza a cambiar también las edades y demás que empezamos a ver entonces en estos momentos entonces es interesante porque es una época de transición para el pelotón femenino profesional a nivel internacional es porque todo eso empieza a entrar en juego o sea que ya se ven caras más jóvenes y demás porque pues se pueden dar el lujo de en serio pensar en que ok me puedo dedicar a esto y puedo vivir de correr competencias en bicicleta entonces pues veremos a ver cómo evoluciona evoluciona la vaina entonces faltan nos faltan tres etapas o sea esto va a ser esta carrera en Alemania la Turingen eso es mucho sabor a clásica y entonces estamos con los adoquinados y demás entonces como volvernos un poquito a las clásicas son seis etapas entonces es otra carrera de etapas chévere y buena máximas permitida por la UCI porque más de esas etapas por el momento no se puede como les recuerdo cada programa porque quién sabe estos manes todavía no les ha llegado el memo de no nos pasa nada tranquilos pueden dejarlas correr la especie se va a salvar no va a pasar nada con ninguno no les han llegado las noticias desde Bélgica que digamos que a principio de año sí corrían unos kilometrajes importantes y Ana Peñuela ella puso el vainazo en Instagram me acuerdo cuando cuando estaba corriendo una de las creo que fue la segunda clásica que corrió en Bélgica antes de la fractura de clavícula y decía pues sí acá estamos corriendo ciento noventa y pico doscientos y vea no nos pasa absolutamente nada y aquí estamos entonces son seis etapas porque pues no dejan hacer más y ya y entonces han ganado pues las que normalmente son buenas en las que tienen sin potencia para resolver finales rápidos o sea estas son las que sentencian ya la carrera son capas las rematadoras diríamos así de velocidad entonces la primera etapa fue Eman Osgar Lucinda Brand y Lotte Kopecky Lotte Kopecky está corriendo con la selección belga no está corriendo con el 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 creo que no está ahí pero pues hay varias ahí compitiendo con la selección belga está Lotte Kopecky de ese equipo la segunda etapa fue Lorena Vives la segunda fue Eman Osgar y finalmente Christine Mayerus que también le hace al al exactamente y hoy en la tercera etapa vi que ganó Lucinda Brand no vi quién llegó de segunda y no vi quién llegó de tercera porque este día ha estado pero súper loco entonces bueno tenemos a Lucinda Brand Emma Norsgaard de nuevo segundo puesto a dos segundos o sea que no no disputaron el embalaje y Lotte Kopecky también con Emma Norsgaard llegó ahí eso alcance a leer se firma otro cuarto puesto bien hizo Amy Peters ella también se hizo quinto puesto como en la primera etapa Amy Peters no me importa si no quedan en el podio no les doy nada las de Leslie Works que bueno las pusieron a trabajar en la cuarta etapa de Burgos Femenina pero abarrieron pero bueno carajo las pusieron a sudar por lo menos en esa vuelta de Burgos Femenina pero si si el Leslie Works no hace podio yo ni las nombro así así me tienen básicamente nuestra estuvo chévere y digamos que de esta etapa sí quiero ver la repetición cuando salga porque porque casi la cogen o sea Lucinda Brand ganó porque iba a jugar entonces esos dos segundos es que estaban ahí entonces por eso quiero ver eso fue lo que pude ver en Twitter entonces esta carrera es chévere las ciclistas del pelotón la quieren harto porque pues ha tenido bastante tradición y demás entonces si se puede si se encuentran con los resúmenes se los dejo yo no los he estado poniendo en Twitter como socializándolos más porque uno están en alemán independiente pero entonces lo que están haciendo es que mandan el resumen y lo mandan en vivo o sea no es algo que quede para que uno lo pueda ver cuando quiera sino es lo están poniendo en un canal alemán y entonces tienen ya la hora puesta y entonces uno llega y lo ve y ya después si uno lo quiere volver a repetir o pasar el link ya eso ha pasado porque pues van como con transmisión en vivo he visto que los han puesto en YouTube pero no han actualizado los de la segunda etapa y me imagino pues que los de la tercera etapa no entonces pues toca chequear ahí no he mirado a nuestro amigo a ver si de pronto los está poniendo por ahí y ya lo que sí sé es que si tienen GCN están saliendo un día en diferido entonces por ejemplo hoy están listos los de la segunda etapa mañana van a quedar listos los de la tercera etapa y ya entonces pues si esta no es carrera world tour entonces digamos que no tiene las mismas requerimientos para que nos muestren imágenes en vivo entonces pues no nuestro querido servidor del estornudo no como que no no tiene bueno entonces no vamos a ver si logro encontrar el YouTube entonces lo rotamos pues para que la vean sobre todo hoy hoy con si hoy sí estuvo buena porque Lucinda Brand llegó me echó coronó ahí a metros pues entonces toca esperar entonces qué pasa con esta carrera de seis etapas todavía queda artico pero sí no hay no hay un un recorrido de alguna de estas etapas que sea como que no sea para clásico manas no es cierto esto es para potencia y demás entonces pues ahí está no más con los equipos que uno ve pues ahí están sí está la gente está Lorena Vives está Emma Nusgard Lotte Copecky y demás entonces esto sí es otra vez clásicas clásicas entonces pues bueno Lina y ya para ir cerrando entonces lo que nos viene es un gran hueco pero antes es que antes quisiera que me dieras tu opinión porque acá pues obviamente nos están diciendo que el chat que por favor que nos miren porque ellos se están comentando empezó Daniel Cycling a comentarnos acerca de de qué se podría esperar para el pelotón femenino si digamos los grandes capitales llegan al World Tour digamos que un dinero ay venga yo leí por ahí no mire que ni vengan o sea no gracias ya que dejen así y esto venga le cuento Daniel porque dijo yo no gracias y estamos muy bien resulta que Sky y lo que usar el Indio es la estructura de Blaseford ellos tuvieron la papaya de sacar un equipo femenino paralelo al que tuvieron del Sky con Wiggins en las épocas de Wiggins y luego con Froome y demás y en esos momentos básicamente esa papaya la tuvieron en las olimpiadas que hubieron en Londres por la presentación que hizo Lizzie Dagnan en ese entonces entonces en ese momento realmente lo que empezó a mover el ciclismo femenino fuerte en el Reino Unido fueron esas olimpiadas que fue esa esa carrera femenina de las olimpiadas en Londres si se la pueden volver a ver véansela porque es buenísima o sea la ganó Marian Boss ok pero estuvo súper guerreada entre ella y Lizzie Dagnan entonces eso catapultó un resto del interés que había en el ciclismo femenino ahí en Gran Bretaña y en ese momento digamos pues estaba también empezándose lo del Sky y demás y en ese momento ellos tuvieron la papaya de crear un equipo femenino de Gran Bretaña tenía Lizzie Dagnan de Mapuli no ahí había nombres o sea ahí vi a cómo armar una cosa así y no quisieron o sea no quisieron porque pues no no les interesa y no 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 cuando el ciclismo femenino empezó a coger más fuerza y demás entonces otra vez muy bien venga habléis porque cuando no que si quiere que si se más no me interesa o sea nunca les ha interesado no les va a interesar y entonces si un equipo se mete a tener una escuadra femenina si tiene una escuadra masculina es mejor que quieran llegarle a eso o sea es mejor que hagan lo que está haciendo el Bike Exchange y lo que está haciendo el Trek en donde llegaron y llegaron comprometidos y a meterle la ficha y nos vamos a adelantar cuando no que toca esperar que la UCI dice bueno en el 2023 vamos a empezar a subirle el salario a todas ya lo está haciendo el Trek ya lo está haciendo el Bike Exchange o sea ellos se les ve que quieren y están metidos en el cuento estos equipos si el indio se mete ahorita lo haces ahí para salvar y subirse en el bus pero ellos no han querido y no van a querer entonces entonces esto es una cosa aquí yo sé que me va a pasar a llorar no pero cómo va a decir que es malo que tenga eso mire si no están comprometidos con la causa y no les van a meter el mismo nivel de profesionalismo yo les agradezco que no o sea que no se metan o sea si van a tener una escuadra femenina que no van a tratar a la par de la masculina pues es mejor que no entonces yo por ejemplo digamos que y es que ellos no están obligados ninguno de los equipos masculinos están obligados a tener un equipo femenino o sea eso no es condición no lo necesitan y no se ven en esas todo bien o sea eso no no hay problema yo no no me subo en ese bus de exigirle entonces a líneos al de al de que tenga equipo no tranquilo o sea si no lo quieren tener ahí pues no es mejor es mejor que no es mejor que no si sale gente como más comprometida y que le quiera meter la ficha y las trate profesionalmente o sea que haya que tengan en la cabeza que ellas deben tener paridad y eso es mucho mejor entonces esa situación es complicada con los equipos masculinos los que quieren meterse en o sea llegarle al ciclismo femenino y demás ya lo están haciendo equipos como el el de Keunick y este de líneos es que no no se les ve no se les ve interés obviamente si van a meter pues que se metan en serio pero no puede ser o sea no puede ser que lo hagan y no las traten con el mismo nivel de seriedad con el que están tratando el equipo masculino que hay en esos momentos si eso no va a pasar si es mejor mejor que no porque no puede ser entonces que sea como un producto de segunda categoría ¿no? entonces esa es como la porque es que digamos el tema con el el de Keunick si es un tema como de interés o de como de voluntad por hacerlo pero yo sé que en Sky el la toma de decisiones siempre ha sido muy direccionada a lo comercial entonces yo me acuerdo que la primera vez que leí al respecto porque recuerdo que que cuando ingresé al ciclismo colombiano yo estaba investigando un poco acerca de por qué la estructura no tenía su equipo femenino y me encontré precisamente con las declaraciones de Lizzie Dainan en su autobiografía donde ella pues ella sí como que metió muchos detalles en el libro acerca de cómo se vivieron todas esas negociaciones en la junta del Sky en ese momento después de los olímpicos y comentaban digamos que adentro de la junta había una mujer y ella es la que siempre había querido como imprimirle esa idea al resto de la junta y al parecer fue más un tema comercial y un tema que hicieron como encuestas de marketing hicieron un poco de cosas alrededor para tomar la decisión y las encuestas arrojaron que comercialmente no era viable y que la mujer británica no salía a montar bicicleta o digamos no se veía motivada a practicar el deporte por ver ciclistas femeninas digamos sino que las motivaba a ver a Bradley Wiggins ganando un tour de Francia y pues es esta mentalidad del Sky que siempre ha tenido alrededor del tour de Francia digamos que siempre ha sido el tour es lo que más nos da dinero y siempre nos va a dar más dinero y por ahí siempre vamos a encaminar nuestros esfuerzos y si digamos que en la parte femenina no vemos que haya una viabilidad ahí pues no lo vamos a hacer entonces también es un tema como de mentalidad que estaba como muy impreso es difícil porque mire aquí el que se meta a hacer un equipo de ciclismo femenino le toca construir porque no está nada hecho ellas no tienen una vitrina que venda tanto y que salve el año como el tour de Francia porque todo el mundo agata así de por dios que se haga el tour de Francia en medio de una pandemia que no se cancele porque es que eso es lo que jalona todo o sea lo que mueve hay una carrera al año que mueve yo creo que todo el presupuesto de todo el mundo en el ciclismo y es el tour de Francia porque todo pasa en el tour de Francia así me parece que a mí la carrera más aburridora ya estamos todos conectados porque es el hijo de Puerca Tour o sea eso sí y qué hacemos o sea eso no va a cambiar nadie pero eso ya está ahí y tomó años construirlo y digamos con ese esquema y demás es que se están sustentando todo ese poco de equipos y demás entonces eso todavía no lo tienen las mujeres todavía no lo tienen las mujeres porque este deporte todavía está en desarrollo entonces ahoritica los equipos masculinos los equipos no masculinos pero los equipos que se metan a patrocitar ciclismo femenino les toca construir les toca les toca les toca construir entonces por eso es que es difícil por eso es que sí si usted se va a meter y va a hacer la aproximación lo vamos a intentar pero si no nos da plata entonces dejamos así y acabamos con este asunto no sirve no sirve porque esto necesita compromiso necesita inversión Bolsdolzman ahora es D-Works lleva años o sea esto ya son décadas de estar ahí o sea construyendo y solidificando y consolidando ese proyecto que tienen ahorita y están dando en la mula esto es o sea eso es una cosa que lleva años y visión y compromiso y por acá nos vamos y sale que eso yo no se lo veo a todos a todos los equipos eso tiene que ser una decisión estratégica y una vaina de compromiso nos vamos a meter aquí y esto va a tomar años en darnos pues en ver la inversión que estamos haciendo y eso es una cosa que tienen que hacer organizadores de carrera y también lo de los equipos porque pues visibilidad y demás así ya la cosa empieza a crecer empezamos a tener una vitrina ya empieza a verse la viabilidad comercial entonces pero si digamos es algo que en estos momentos tienen que empezar los que se meten ahorita es porque quieren empezar a construirla y llegar allá y hay equipos que pues simplemente eso no les interesa o sea niños es que imagínense yo me imagino una junta de niños tratando de convencerlos de que se metan a un ciclismo femenino o sea a mí me parecería interesante saber cómo fue la junta por ejemplo del Jumbo Visma que digamos uno pensaría también es un presupuesto también es que hay las que giran el cheque ven te digo las que giran el cheque son las que giran el cheque o sea la CEO o la cabeza de ambas de las empresas detrás son cabeza femenina entonces ellos dijeron no muy chévere el patrocinio masculino pero las mujeres hermanos ¿cómo vamos acá? entonces sí eso es una vaina estratégica que también cuando la cabeza cuando la que está girando el cheque es una mujer pues uno si llega y se truena un poquito y además en Holanda es como no estamos hablando en un país que no tiene y es que acá no hay ciclistas no o sea es que aquí no hay talento puedes para armar un equipo será entonces pues no obviamente ahí hicieron y lo que hicieron fue que la que está armando el equipo del Jumbo Visma era la que estaba en el equipo del Parque Hotel Valkenburg que es como la de la cantera holandesa entonces la llevaron a ella y ella es la que armó toda la estructura del Jumbo Visma que ella fue la que convenció a vos y bueno y demás para empezar a armar eso pero eso viene eso viene desde la cabeza eso viene de la cabeza mire pero igual sabe que hay visión porque vemos que claro pero o sea digamos ellos no dijeron vamos a meter mitad de corredoras experimentadas y mitad jóvenes no metieron a vos y jóvenes van al futuro van mirando hacia el futuro pero es como por no estamos a jugar y ahí se ve el compromiso porque ustedes ven o sea se ve cuando por ejemplo las o sea uno ve a los equipos femeninos y masculinos compartiendo campamentos de entrenamiento que el equipamiento es el mismo vean les voy a contar la historia cuando el Eurica Eurica Scott tenía los dos equipos el femenino y el masculino al equipo femenino le pasaban las bicicletas usadas de los manes entonces por ejemplo Lauren Rowney corría con la bicicleta usada o la que dejaba de usar Matt Heyman así les pasaban los marcos aún con el nombre del de los manes y les tocaba correr así entonces sí porque era el hand me down sí más o menos cuando uno crece si tiene a los hermanos menores que les les heredaban la ropa de los hermanos mayores hagan así hagan así de cuenta entonces ellas heredaban los marcos de los manes las que pues no por estatura les servían y demás entonces si es si es una cosa sí o sea esto digamos es de compromiso y de que hay que de construir o sea eso no se puede como 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 seguir con un ciclista uno del ciclista tiene que estar siguiéndolo y apoyándolo en las malas y en las buenas no puede ser que cuando estemos en las buenas chévere pero entonces caemos en las malas y ahí si todos como bueno chao no sé vamos a no no eso toca así también con el ciclismo femenino y las carreras entonces es complicado porque no todo el mundo se quiere dar esa pela entonces es bueno es de tener ahí en cuenta ahora vamos a hablar de algo no tan grato y es que no vamos a tener casi ciclismo femenino sí no aquí nos volvemos yo no sé de qué vamos a hablar el próximo jueves no no entrevistas entrevistas siempre hay personajes interesantes sí 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 no toca traer entrevista porque no hay o sea calendario volvemos a tener con el tour de Suiza y un par de carreras en Bélgica pero no nada de eso va a pasar de aquí al otro jueves entonces si no hay nada que hacer y ya después de esas viene la vuelta a Guatemala y de eso digamos son de las carreras que no son del world tour femenino porque la carrera la próxima que está en el calendario del world tour femenino es la CURS tenemos tenemos pues campeonatos nacionales estoy viendo acá de lo que viene que es para Ecuador digamos en el femenino y en Perú digamos en Sudamérica que pues me imagino que eso no no hay posibilidad de ver tenemos como ya mencionabas y dos carreras en Bélgica el 5 y el 6 de junio ahí tendremos 1.2 y 1.1 esperemos a ver quiénes se van a apuntar porque me imagino que muchas van a estar como en medio parón y medio preparando también medio parón y medio preparando pues no o sea las porque ahorita es que campeonatos nacionales y pues también después empiezan a prepararse para la CURS y para Olímpicos entonces y mundiales porque las que no fueron seleccionadas para los Olímpicos que solamente van 64 64, 67 entonces las otras pues están ahorita empezando a a ponerse como mundiales hello queremos entonces ahorita estas carreras y clasicómanes es mostrando que hay algo para mundiales entonces mira si no digamos en el bus yo creo que lo principal precisamente va a ser el debut de los equipos colombianos en Guatemala entonces vamos a tratar de como de traerles cositas de eso porque es lo que se avecina para las nuestras más o menos los equipos colombianos se tomaron esa vuelta en Guatemala ¿no? sí y no dudes que eso va a estar esa tabla de las primeras ojalá Colombia sí eso se fue se fue el pelotón femenino colombiano a Guatemala Ercilda pregunta que cuando es la vuelta a Guatemala femenina esa vez creo que arranca el 9 de junio si no estoy mal esa vez del 9 al 13 de junio al 13 de junio 2.2 carrera UCI se hizo el intentón de mandar a Lina pero es que los tiquetes están muy caros eso no había posibilidad está muy caro ese asunto entonces entonces dice Carlos Carlos Correa la vuelta a Colombia en carreteras de Guatemala más o menos sí digamos que sí Pedro gracias gracias por tanto Pedro me dice usted habla una hora semanal sin necesidad de calendario con belleza saludos yo también te quiero Pedro y Gran Santander vamos a vamos a investigar un poquito más sobre Gran Santander Félix Félix fíjense los contactos ahí Félix ¿con quién hay que hablar para lo de la vuelta al Gran Santander a ver Félix no pero si Félix ya no nos contesta a mí no no mentiros no a mí no me vienen a difamar a Félix es que me amenazó porque van dos veces en que pues él está listo para entrar la polémica y pues yo estoy en medio del programa y pues yo no miro Whatsapp entonces él me escribe Whatsapp y clina enlace para entrar al programa y pues yo no estoy ahí entonces me tocó un poco inconforme y me dijo si no me envía enlace para el próximo programa me quejo con los capos me dijo así ay le voy a echar los capos tranquilo ¿qué tal? tranquilo tranquilo en el computador para que Félix no me vaya a denunciar ¿qué tal Félix? Félix lo que pasa es que está estresado de que va a quedar mucho tiempo por allá y cuando vuelva nadie lo va a extrañar entonces está no 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 mándeme mándeme que yo como sea salgo para que se acuerden se acuerden de mí no yo a Félix lo aprecio mucho por haberse robado el bus conmigo porque si no muy agradecida entonces yo por eso lo defiendo pero no pues ya que se meta ahí al corporativo de Slack que por ahí es donde están entonces y los chismes que nos contó después de esa transmisión ¿no? no no yo allá para que ustedes se dan cuenta yo a esa sala VIP no clasifico porque no o no hay tiempo o no me pasa no me pasa entonces no todo bien muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados ustedes son el motor de esta vaina entonces gracias 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 muchas gracias a Lina por haber hecho la gestión con Arlenis porque si es una invitada pero de alto de alto de alto nivel entonces muchas gracias Lina tuvo muy buena no no esa es la idea que tengamos acá buenas invitadas y pues que siga creciendo esta comunidad gracias a ustedes que siempre están ahí estuvimos siempre por encima de los 80 espectadores tanto en YouTube como en Facebook y eso que que se nos fue larguito hoy ya vamos hora y media yo hoy dije no pues a ver rompo a la polémica y solamente las dos allá van con cinco acá llegamos dos hijo de madre y hacemos más a ver que van a decir que van a decir no Daniel ya se está quejando porque se va a acabar el programa no ya Daniel ya no tenemos que hacer tenemos que hacer terapia tenemos que hacer terapia es demasiada demasiada adicción a esta vaina bueno nos vemos el próximo jueves ya sería a las 7 de la noche si no hay ninguna sorpresa de Europa no creo pero pues quien sabe quien avisa siempre hay sorpresas con el bus y yo creo que Eddie ya nos estaría acompañando el próximo jueves así que pues a ver si se acuerdan que existe bus pues si Natalia le suelta las llaves porque ya lo quiere lo que debería haber no vamos a ver vamos a ver si se acuerda que hay bus cuando vuelva el próximo y yo y Esteban quien es vamos a montársela vamos a montársela cuando vuelva el próximo chat y todos por favor cuando vuelva irá ve y donde está y Esteban quien es no conocemos si presenten al invitado presenten al invitado exacto entonces listo nos vemos en el próximo jueves chao chao chao